¿Qué miraste en mí, tu amoroso señor? Señor, estando rodeado de ángeles, muchos arcángeles que miraste en mí Siendo el más bien perdido, diste tu vida por mí Me diste una nueva vida, comprada con sangre allá en la cruz Siendo Dios tan majestuoso, sublime y gran señor glorioso Creador de todo el universo, admirable y bello, no hay nadie como tú Siendo Dios tan majestuoso, sublime y gran señor glorioso Creador de todo el universo, admirable y bello, no hay nadie como tú ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡No hay nadie, nadie como tú! ¿Qué está pasando? Estoy mirando Como que sí, como que no Ándale hermano, hacia adelante, no se te acabe el ánimo ¿Por qué no quieres que te detiene? ¡Hacia adelante, amigo! Y ahora más otro brinquito y estaremos con mi Cristo Volaremos en las nubes, animal En las nubes, Cristo viene, morre el mal Todo viene, marca el paso, compañero, animal ¡Ánimo! 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 Y ahora más otro brinquito, animal ¡Ánimo! 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 Y ahora más otro brinquito, solamente otro brinquito, animal ¿Qué está pasando? Estoy mirando Que ya no quieres camino Volver tan lejos, no tiene caso Si es un pesito, nada más Ándale hermano, hacia adelante, no se te acabe el ánimo Y ahora más otro brinquito y estaremos con mi Cristo Volaremos en las nubes, animal En las nubes, animal